Y yo siempre creí que estabas hecha para mí Y yo siempre pensé que yo estaba para ti Pero un día se acabó, nos tuvimos que rendir Cuando el tiempo pasó, una imagen llegó Que todo lo que fue, tenía que ser así Y yo siempre pensé que estabas hecha para mí ¿Cómo pude creer que yo estaba para ti? Si el futuro se fue, no pudimos detener Al viento que sopló y todo se llegó Nos decimos adiós, amor que te vaya bien Vamos a olvidar este río, quizás podamos ser amigos Hay cosas mejores que hacer Ha pasado agua bajo el puente, nada Nadie debe ser mala suerte Hay cosas mejores que hacer Es como quedarse aquí Pensando un poco en ti Nos dijiste acabó, nos tuvimos que rendir Cuando el tiempo pasó, un enoje llegó que todo lo que fue, tenía que ser así, que todo lo que fue, tenía que ser así. Y yo sabí que estabas hecha para mí, y yo siempre pensé que yo estaba para ti.